El encierro en esta cuarentena tiene a todos aburridos, eso está claro. Pero mientras que continúa esta situación así, ¿qué podemos hacer para entretenernos? La cultura es la respuesta. Diversas expresiones artísticas ofrecen distintos eventos culturales virtuales. En Iquique, el Espacio Cultural Acana, hace unas semanas que comenzó el ciclo de conversatorios musicales en cuarentena 2020, que se realizan por medio de cápsulas audiovisuales, los cuales son liberados los días jueves a las 21 horas en las cuentas de Espacio Acana de YouTube y Facebook. Los conversadores musicales son instancias de difusión de los artistas locales, en este caso los músicos, que tienen alguna trayectoria en la región o bien que son músicos emergentes. Este jueves a las 21 horas se presenta Liz Pacho, que es una chica con estudios en canto. Ella nació en Ecuador y ya hace algún tiempo se encuentra viviendo acá en la ciudad de Iquique. El arte audiovisual tiene su espacio a través del ciclo de cine documental online Miradas Regionales, un programa financiado por el Ministerio de la Cultura y las Artes, que se ejecuta desde la región de Coquimbo para todo el norte del país. Hoy realizan de manera abierta, vía streaming de Facebook, miradas regionales, proyecciones de documentales. Hemos llevado estos contenidos a las plataformas multimediales para que la gente y los públicos puedan acceder a través de la comodidad de sus casas en una máxima calidad y, por supuesto, con la mediación cultural y el correspondiente cineforo a cargo de un moderador de la obra, quien comparte y abre ciertas perspectivas que tiene la realización del cine documental en este caso. Esta semana Miradas Regionales estrenará en vivo el documental Araucaria Araucana, junto a su director Santiago Serreno. Por último, la poesía hispanoamericana estará presente en el Festival Matute Poéticas Transfronterizas, evento creado por la editorial Navaja en el año 2017, conformado por el escritor iquiqueño Juan José Podestá y el poeta iquiqueño Roberto Bustamante. En su tercera versión, ante la no posibilidad de que pudiesen venir los poetas, se nos ocurrió crear este formato audiovisual en donde cada uno de los poetas, 29 poetas de 8 países, pudiesen mandarnos la lectura de su obra. Poetas de México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, España y Chile serán los países que estarán en el festival online que se realizará los días 26, 27 y 28 de junio a través de YouTube, Facebook e Instagram de la editorial Navaja a partir de las 21 horas. Variedad de panoramas culturales gratuitos para pasar el encierro de esta cuarentena. Variedad de panoramas culturales gratuitos para pasar el encierro de esta cuarentena.